¿Qué onda, Isma? ¿Por qué sos un bicho del Minecraft, del Steve, del Minecraft todo agamado? Porque tengo una skin super penosa y como siempre lo uso, me da pena usarla ahorita. ¿Pero boludo, te da pena usar eso y no te da pena usar esto que tenés puesto? No me da pena, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira esto, mira esto, mira esto. ¡Ay, no, no, no! ¡La concha de la lora! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, no, no!